Hola, mi nombre es Orfelina Reyes García. Vengo a hablarte acerca de las computadoras y sus generaciones. Computadora es un dispositivo electrónico capaz de almacenar datos a gran velocidad para convertirlo en una forma útil. En la actualidad conocemos una computadora como un monitor, un CPU, un teclado y un mouse. Antes no era así. Por eso surgen los precursores de la computadora, que son el abacón, instrumento cuadrado con bolas que utilizaban los seres humanos para poder sumar y restar. Luego le sigue la pascalina. Con ella podían sumar, restar y multiplicar en una forma más rápida. Luego le sigue la tabula machine, que consistía en tarjetas perforadas, constituyendo la compañía Company Machine, que más tarde es la compañía IBM que conocemos en la actualidad. La primera computadora se llamó EINIA y fue construida por el ejército de los Estados Unidos para poder calcular los misiles y las bombas. Generación de las computadoras En la primera generación, que abarca en 1944, aparece la primera computadora con bárculas. Esta era muy lenta y consumía mucha luz. En la segunda generación, que abarca el año 1955 a 1963, aparecen las computadoras con transitores. Esta era más rápida y reducían el costo y el tamaño. En la tercera generación, se le da paso a los circuitos integrados, colocando la computadora en una forma más pequeña y con mayor velocidad. En la cuarta generación, que abarca el año 1971 a 1888, aparecen los microprocesadores integrados. En la quinta generación, en el año 1983, aparecen los desarrollos de softwares de alto nivel y las guerras de las compañías. Es un placer haber compartido este espacio con ustedes.